Esta canción se llama Te Conozco de Ricardo Alcona, dice así Te conozco desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes del revés Sé que dices que tienes 20 Cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes Y tus gestos hablan mal Sé de aquella cirugía Que a nadie les dé contar Sé que odias la rutina Un poco más Que a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad Y de encontrar el mundo exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad Y de lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas Para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagino Imagino Esas charlas Que me enamoran de intablar Y hasta sé lo que este viernes Le ha de hacer para el cenar Y es que tanto te conozco Que estas semillas De extrañar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad Y de encontrar el mundo exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Y hasta podría durar Te mueres por regresar De lo que te ama este loco Y es que tanto te conozco